Reciben atención integral por parte de varias especialidades. Más de una decena de grupos de curistas han llegado a la instalación, los que son remitidos desde la consulta de fisiatría en cada municipio de la provincia. Con una estancia de 14 días, la atención va desde la medicina interna hasta la aplicación de la medicina natural y tradicional, si así lo requiere. Nosotros no le llamamos paciente, le llamamos curista a los huéspedes que tenemos aquí. ¿Por qué curista? Porque utilizamos el clima de montaña como una vía para la recuperación de la salud, aparte de los otros servicios que ofertamos aquí o que tenemos en el centro. Hasta el momento hemos contado con tres entradas. Ya llevamos alrededor de 114 pacientes de curistas que han estado aquí en el centro y que han recibido nuestros servicios. Cerca de 150 curistas han atendido desde la inauguración, Dotado de tecnología para asistir a todo tipo de pacientes, este centro vincula la terapia con la medicina natural. Los pacientes para llegar aquí al centro, lo primero que deben hacer es que pasan por una consulta médica en su área de salud. En cada municipio existe una consulta de termalismo médico, donde ellos son evaluados por el fisiatra del área. Ellos le envían, le hacen un resumen médico y se ponen de acuerdo con el área 2 de aquí de Cienfuegos, donde se organiza la entrada de esos curistas para acá. El centro brinda tres servicios fundamentalmente. Está el servicio de asistencia médica, por supuesto, los servicios de emergencia, consultorio médico de la familia, que está dentro de la consulta, que está dentro del centro. Por supuesto, tiene servicios diagnósticos, dentro de ahí está electrocardiograma, laboratorio clínico, además de ultrasonido diagnóstico, que son los principales diagnósticos, que es decir, los principales servicios que brinda, y además de los servicios osteoterapéuticos y académicos, además. La rehabilitación aquí en el Centro de Salud de Montaña es muy buena. Muy bueno rehabilitador y aparte de eso el clima ayuda a la rehabilitación. He venido en varias ocasiones aquí. Me gusta mucho estar aquí porque alivio mi padecimiento. También dan tratamiento de calor, masaje, magneto, ultrasonido y muchos ejercicios. Es lo principal para esta enfermedad. Cuentan además con medios diagnósticos para la atención a pacientes de la comunidad. De igual manera ofrecen una rehabilitación integral, unido a las excelentes condiciones que tiene el centro, un logro de la salud en las montañas y en Fuegueras. Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.